buenas gente pues hoy se viene algo de batallas escritas que he visto que me lo han recomendado por el canal un tal mon kiki y la verdad es que no me sonaba para nada esta liga o al menos la de no la tengo no la tengo en mente quizás ahora cuando veamos la parte de las batallas pues quizás así de primera no me sonaba es liga dios parras y encima me encontré con esta batalla de lobo estepario versus juan zarate que desconocía que lobo estepario había hecho alguna escrita así que ni pintado me lo recomendó para que porque el chaval me lo recomendó porque en la batalla de ligas escritas de batallas canábicas es cierto que las del meet and greet me costó muchísimo no sé si fue por parte del audio fue porque alguno de los participantes pues no llegó a conectar muy bien conmigo porque la jerga era distinta porque de decir que ya sabéis lo que siento yo por la cultura mexicana tenemos mucha gente en el canal de méxico y ya sea el dani ya sea el navix ya sea él ya sea el mora no el morad y bueno pues aparte de mucha gente que nos sigue desde méxico este canal es un pequeño pero internacional así que vamos a ver esta batalla que es antigua de cojones hace ocho nueve añitos y vamos a descubrir esta faceta de lobo estepario a ver con qué nos sorprende en batallas escritas ojito es para todos los fans de ww para los fanáticos aquí noche tan increíble no lo pude imaginar nunca pero ahora próximamente tenemos otra batalla batallón si así lo dijo quiero entonces así es a mi lado derecho desde acá de efe lobo estepario preséntete ojeto varios sílaba crónica gang merci bad apoteosis mafia ya se la saben cabrones hay un ruido qué pedo es decir que que esta sala me suena esta sala me suena no sé si salió a la par que lo de world fighter 3 o alguna cosa así similar porque de decir que esta sala me suena y es imposible que me suene si no haya visto algún que otro vídeo ya de esta sala he caído justo en el tema de las barras estas tal y como está pero cuidado porque vamos a ver vamos a ver aquí en mi lado izquierda desde chica en méxico no les gustan los combos no rapes en inglés wey usa pura métrica dije a huevo soy un frío rudo pero saco la técnica soy un frío rudo saco la técnica tengo la mente tan bruta luego mi gente tan ruda lo dejo vegetal y toda la gente disfruta esto es un doble sentido ya va cambiando la ruta esto es un anticipo pistola tan grande para dispararla soy el manotas hijo de puta poquito yo no vengo a tirar personales gente me gusta eso personales esta persona miente yo no lo conozco lo personal a este y su vida personal me vale personalmente obviamente vamos a tener juegos juegos más sencillos porque han pasado muchos años desde como está ahora la segunda edad vamos a llamarla así esto es como el señor de los anillos y obviamente yo creo que nos va a resultar mucho más fácil el llegar a entender todas las técnicas todos los vocabularios y bastante bien para empezar me gusta eso que en una batalla escrita no vayan a lo personal y que vayan a rapear es verdad que le da morbo y demás y esas cosas ya sabes que a mí los chismes no me gustan tanto de vez en cuando está bien pero me gusta eso del rapeo un niño no pudiste ojo por ojo contra el asesino bueno está visto está visto entiendo no hay pero pero si no pudiste contra el asesino del free que vas a hacer contra un asesino a sueldo vale este parió loco no existe con una condena lobo mal parido por ser un hijo de perra también es decir que va con la camiseta de asesino la verde y negra van rojo y negro pero parece parecido casualidad no lo sé este güey tiene cara de que se enpeda y grita puro pinche cártel de santa la verga tú no puedes comprar respeto no te alcanza para eso ya me contaron que por un par de pesos improvisas en el metro pendejo también eso yo en fila primero la hora pico con el pinche filero para que vean que ahora pico mientras todos se ríen de este pinche culero estás la hora pico yo he de decir que no conozco todas las figuras literarias no conozco el nombre de la mayoría de las cosas pero se se ve bastante pillar aunque la gente piensa no ha pillado esta no ha pillado otro yo no soy de analizarlo porque ya lo dije yo no tengo tanto conocimiento como el chaval que me recomendasteis que se flipas y entonces harían vídeos súper largos y creo que este canal no es para para eso pero por ejemplo aquí sí que he visto el juego de palabras con pico con la misma palabra pero con con distinto significado de la frase sé que hay vídeos que explican todas las figuras que tal y debería de ponerme al día con los nombres y todo pero ya sabéis el poco tiempo que me tengo para este tipo de cosas si quieres que me profundice más y haga mucho más análisis más tal de la batalla si os gusta más ese tipo de contenidos decírmelo y a lo mejor intento hacer eso más pero a mí me sale más el tema de ir reaccionando o que veáis más las caras porque ya hay canales específicos donde sí que os enseñan todo eso pero bueno estoy abierto a cualquier cosa entre comillas ya me entendéis pero ponérmelo en los comentarios ando más tronado que un gringo en 5 de mayo a este tipo lo rayo filero hecho de dientes del muelas este es un pico de gallo muy buena muy buena muy buenos juegos con pico y tú el hielo llamas pero no eres escúper yo bilingüe espir escupe no había campo pero ocupe hoy viene a dar recogidas uber saco la cal en caliente le tiró un para tus parientes no quiero paz no soy paciente madre hijo espíritu santo está su paciente cuidado tengo dos pitches diferentes pero igual calientan gente eso no es jose jose cuando canta la 40 y 20 juan zarate 40 20 será por lo de la marihuana o porque muy buena muy buen primer round de zarate jugando tirando buenas técnicas no oyendo tan complicado pero sabiendo cosas que van a impactar como el juego de las pez que eso también se hacía con el blog lo hice en su día hace muchos muchos años con la warfighter 1 con el sonido con lo de la pez y todo eso me ha gustado mucho la verdad y se manchó súper súper corto tío viejo panchero solo grita y hace además es para ocultar que rapea culero te enfrentas al estilo más negro como cara de minero yo esperaba que tu fama y este no es famoso ni viene del que tú no va a cambiar ahora que tú no sabes nada de calle güey si a temprana edad le corriste de tijuana y usa y después de esta batalla no querrás volver a mex vengo más violento que el viento que huele a sangre de tepito la morelos y acá tepec me siento como una inmobiliaria porque hoy vine a darte piso juan zárate si san juan te hubiera conocido te hubiera ahogado en la pila del bautizo cuidado debería llamarte harry potter por tu pinche rapechizo eres una máquina en las vegas con tres bars te dejo vacío dilo se nota que por esta cara de idiota que hace tiempo no tiene sexo a pesar de que estás viejo y te llamas juan no podría ser un don juan con ese cuerpo tu mentalidad de morro chaqueto mencionando a cancerbero cualquier hijo de puto y quiere ganarse fama mencionando a los muertos que sus balas vuelan vuelan como rolas de magneto no importa si tus balas vuelan si no puedes dar ni un tiro certero además que estas barras las saca cualquier borro chaqueto de abellas artes o a cualquier metro y de estas barras te encuentras un repertorio completo un poco más acelerado se le ve no al lobo pero está tirando cosillas interesantes yo trabajo en el metro y eso no es denigrante es más denigrante sentirte bien rapper y andar en el club de la comedia soltando chistes de comediante dice que estoy ya no me voy ojito con el lobo y cerrándolo como si fuera la cuarta barra con puro freestyle muy interesante la verdad que echando la vista atrás haciendo referencia se nota mucho la evolución que han pegado ahora las escritas obviamente en esta segunda era es todo mucho más rebuscado mucho más profesional entre comillas aunque de decir que para la época muy buen sonido de audio que sí que ahora el tema del este para el delivery de las manos y demás está muy guapo pero estamos viendo que muchas batallas hay muchos problemas con el tema del audio en todas las batallas hay y con un micrófono simple un punto también puede gestualizar también puede pool y quizás a lo mejor se podría mirar también eso o hacer algo con el tema del micro de no sé cómo se dice de diadema creo que se llama porque dificulta muchas veces el tema de la concentración para poder entender las barras y ya habéis visto que con un simple micro de mano también se pueden hacer batallas bastante guapas por ser gordito acabo que el lobo siempre se la sopa los de cerditos también freestyle y siempre me tiran de ser comediante eso es lo típico no es lo mismo ser comedia ser el ridículo y también se contestar puto la pista de la pista el mismo mensaje dos tres veces me dijeron que por dos tres meses tu morra te engaña con dos tres es y de ahí comen todos wey ese es un pastel de tres leches y nada con algún doble sentido que no la entiendo bueno con los jefes yo disparo con este es un doble sentido cuando tiro que está fue aquí dos veces quieres acción yo traje una selección no te marques ando bravo no le temo tiro al blanco si es un tiro de esquina wey lo traigo guardado mejor saco una vela y resta el adiós santos adiós santos por el cantante tal por lo de dios está me gusta mucho el zarate no sé si que habrá sido del pavo este pero quizás que se le pueden volver a traer no sé en qué onda estará si seguirá haciendo movidas pero muy buen nivel tenía en esa época que no estoy en su liga esto se pone messi puro tiro cabeza puto eso se llama por getty vamos a la azteca saca la reta si tira afuera wey saque de meta saco la meta y retumbo azteca saca la reta saque de meta no la gente ya loca con eso yo soy el macho alfa beto no se me acaba la letra no me hicieron circuncisión soy un pasado de verga no saco la larga saco la corta cuando juanillo las truenas parezco mi tío bailando norteñas no sé ese grupo o sea ese estilo de música como lo imagino contestarme esto ya estaba pronosticado claro este es un lobo domesticado saco este par y yo no fallo explota barril tan grande si disparo sale el chavo comiendo una torta es que vi estas líneas entre líneas de coca llega el juanillo con su tropa tu morra embarazada saco el niño de la rosca luego me río manejando con carriola en la carroza esos no fueron sobre cabeza wey van pa dentro velorio de juan gabriel quemo este puto en el templo le quito los clavos a cristo y clavo tu caja de muerto es juan sárate los rudos el mundo no es ja este round le hemos visto que no ha jugado tanto como en el primero creo que ha ido más a impactar a hacer algo más directo muy bien el tema de lo del freestyle empezando con lo que le había dicho al final eso está guapo y ojito en los detalles de la gente del público con la cámara que llevaba en esa época eh cuidado chaval no se si han fijado el que está con el móvil de la linternita pues atrás había uno con una cámara de locos y vamos a ver este segundo round de lobo vosotros que pensáis que es mejor las batallas en plan tan largas como liga bazooka aunque hemos visto que en liga bazooka hay de todo que las estelares si que son muy muy amplias pero que preferís ese formato tan largo o este formato más corto de 20 minutitos media hora 40 ahí dejo el debate hardcore el hardcore soy yo soy el cabrón con más dientes que un castor mis rap son tan puercos que quieren meterlos al rastro eres tanto hoy que tu próximo patrocinio será Hasbro no conozco lo de Hasbro es porque vine a cambiarle el guión en esta obra de teatro aquí yo soy el principal y tu eres el de reparto en esta obra negra tu eres el chalán y yo soy el maestro llegaste presumiendo muchos huevos bajo el panto y te vas como presidente en Cuba porque te castro uff buen juego sonoro ahí eh y ojito ojito también al público le vemos que de momento está tranquilitos celebra las rimas cuando hay que celebrarlas va respetando también eso de valorar eh si en esa época sacia porque estamos viendo muchas veces en batallas de ahora que no que no respetan tanto eso quizás sea lo mejor porque ya he visto en otras ocasiones que que en México entiendo toda la cultura en cuanto a batallas escritas y sé que lleva mucho mucho tiempo speed, linea 16 y demás e incluso esto que creo que es incluso más anterior y tiene un nicho muy muy concreto y a lo mejor como mezclan ahora los nichos de batallas escritas la gente que los ve de freestyle la gente que es nueva y entra de nuevo en el circuito y entiendo que no se sepan comportar pero eso es de valorar también eh metiéndole flow también no tienes nada de técnica no tienes nada de métrica tu rap necesita autotune y tu cara algo de rétrica dale god dammit lobo este pario es el max level wax temen yo vengo al frente de mi gang como jack steller tus haters contra mis fieles ¿crees que pueden? si te despierte el ruido del tren y estás atado a los rieles ufff buenísima este es el único juan que nunca ha visto la parte de atrás de un saguan no se que es lo de saguan eh tu como juan tu como juan pablo segundo de dios eres un pan yo soy un semi dios como en la coca pablo escobar soy juan manuel márquez porque te voy a noquear tu como juan gabriel a media gira te vas a cuajar muy bien lobo eh muy muy bien por lo de juan eh te vas bendito por un santero de tepito mi chavo aquí está el estepario que es más bravo que el barrio mismo tus rolas tus tracks tus trampas y tu trip en el hip hop tiene dos palomas azules porque eso ya está muy visto ok y el máscaras juega el papel de being laden aquí porque trajiste tres atentados directo a nuestro país los tres son terroristas terro juan porque los montó en un avión con la única misión de morir damexatim bichi ahí ya estaba el terro eh cuidado yo muy bien muy bien lobo lástima ese cierre de que no a mí me gusta más como pautan a la hora de cerrar y es cuando dicen round obviamente ahí a lo mejor en esa época no estaba tan tan visto y demás pero muy bien jugando con lo de juan me ha sorprendido mucho luego metiéndole también ráfagas de flow en batallas de acapella así que interesante eh esta batalla iba a ser en los ángeles no hubo forma de que fuera pa'l norte pues no que muy malote el pinche lobo no tuvo pa'l coyote y soy gorila planeta de los simios es mi queto soy guerrilla vine a matarlo pero el monkey lo mató primero chalino chalino en mi radio corridos alterados centenario ando de poca en tu barrio platicando con narcos sicario nada raro si meto el fierro a su boca burlario fierro dice juancho chavo ruco a huevo a punto y marco a este niño puto y mancho su mameluco falta que entrenes soy una bestia cruzando por méxico aquí no te salvan trucos muy buena esa eh a mi no me clavas lo de pocho ve esto y pocho lo otro yo lo coloco 38 yo lo coloco no le trate loco date quieto date loco muy guapa esa la primera parte no la entendí yo no sé nada 44 quita uno ayotzinapa dice que es muy franco toda la bandilla una bala perdida y franco escamilla es cómico es cómico barra tras barra tras barra alcohólico oye hay cosas que no cambian eh siguen habiendo en batalla de freestyle batallas escritas y de seguirán tirando al franco escamilla obviamente es un referente en el mundo cómico a mi me gusta mucho y yo ya lo conocía antes de que entrase a la liga y demás y me gusta el contenido hay a mucha gente aquí de méxico que no le gusta porque cree que es algo más más a lo sencillo más a la risa fácil etc con chistes muy malos y tal pero a mi me gusta la verdad y va a haber carne de lobo en los platos del sonico yo no tiro por internet ni nada de eso estamos cara a cara ahora eso no tiene chiste sale cara a cada broma me gusta me gusta me gusta eh ¿saben lo raro? que yo también vengo de barrio barro Chicago Chicago ciudad de los osos toros algo mal en el coco en una luz roja te apuntan una luz roja y te apagan el foco hasta un pinche ataquero esconde un 22 debajo del trompo los pinches buenos no nos quieren nos gritan mojados acá regresamos y nos gritan pochos vale ahora ya entendí lo de pocho aquí que no tenemos cultura que hablamos muy mucho no tenemos cultura a poco de morros todos no querían ser cholos o acaso hip hop nació aquí al lado del chopo allá nos peleamos con Donald Trump wey ese puto está loco nos vale madre protestamos banderas verde blanco y rojo acaso tenemos más orgullo nosotros pero eso no es para todos eso no es para todos no más a los perros que ladran que si no vive uno aquí que no la arman luego vienen un rapero de España igual se la maman quien es el malinche quien es el malinche para mi que no la cosa es que no entienden la maña un mexicano vive donde le da su puta gana y el dicho ese de que uno es de donde se le quiere y no de donde nace algo así era más o menos y para mí mira wey y para mí todos son banda son familia están bienvenidos a mi city porque si Donald Trump pone un muro nosotros ponemos graffiti mira wey escuchen cabrones estamos hechos de la misma tela cortados con la misma tijera aquí en toda la tierra de México, Estados Unidos, España, Inglaterra por todos saben, todos saben que puedo ignorar un medio round porque este wey me la pela y los fans del lobo juraban que me ganaban hasta hicieron apuestas y no conoce a dios barras a cualquier santo le resta le habla así el pavo de mi lado están los más fuertes imposible que no te dobles merci va diapotejosi son mis balas y el revólver disparo y disperso los sesos de este cuerpo que va pa' la morgue este puto quiso hacerse comer si alpa ya no comer más frijoles chale que al chile hoy se comerán tus restos estos cuervos del under ¡puff! nunca pueden pararme cuando tomo el ovoide nunca pido paro a nadie puto me la rifo de a soldier sé que le pediste paro al grave puto y eso no es de hombres en los tuyos no hay número uno como en los androides buenísima hoy vengo por un MC muy débil me refiero a ti puñetas mañana agarro un arma y le disparo en la cabeza de un MC que tenga más fuerza pasado mañana ya estaré conquistando el planeta y hasta me dicen Heisenberg porque estoy lleno de metas buenísima me estresa, estresa a cero cuando el trasero de este cerdo lo regreso en piezas no traes ni tres tracks mi tradición es llenarte el hocico de piedras para evitar que fluya tu saliva y tus letras y que de tu hocico ya no salga más mierda eso quiere decir que ya te convertí en mi presa ¿lo entendiste? me vale verga pues esto es material y mezcla como construcción en obra negra tú pagas porque te ve esto se llama contraentrega un pirata de barba negra estizando las velas negras al timón del perla negra en el danzón de los vergasos Tercer Dan en cinta negra estás frente al general y te han tocado bolas negras o sea que te toca marchar directito a la verga lástima que se está escuchando ahí de fondo como con un poquillo de eco mi estilo brusco ves dirá tu gente de negro todos van a estar de luto me luz con que es un insulto tener que matar un ruco que de seguro que ellos te utilizas pañales pa adulto inculto el curso de las balas cambia si te tiembla el pulso buenísima yo soy rapioso cortante y tú un comediante puto tú no eres un comediante eres un chiste de mal gusto vamos, va, va buenísima buenísima por esas rimas cerizas por no poder verte sin cagarme de la risa por esa nula inteligencia y como puro pendejo te infla tú podrías ser el nuevo integrante de la santa grifa santa... santa putiza cortesía de estas neuronas hoy es tu primer beso y va a ser con la lona nunca eres guapo pa nadie ni siquiera pa tus exnovias te decían que eras bien pistola porque siempre te cortan barra de cuchillos adelantada su época tienes un feed con mister shadow donde la sombra eres tú ya estás viejo Juan al igual que todo tu crew son viejos que no enseñaron estos son old sin school buenísima vienes de culo parado para dos o tres rimas buenas que te he escuchado se me hace demasiado si suya mato al grave y el día de hoy yo te mato nosotros somos el dream team no dejamos que chicago toque el aro aló jordan no es raro que mi rap brille más que estrobos estás llorando o porque trae los ojos rojos la pussy manchada como cada día 28 y para tu desgraciada suerte tengo mirada de toro tengo los punchlines de un verso tu repetitivo como un coro yo soy 24 7 como los churros del moro te presentaste con el dios barras después de estar en tu velorio y sufrirás eternamente pues te mando al purgatorio loco muy bien lobo eh hoy soy la locomotora y dejo la competi plana mi mente vale por dos como master shift y cortana yo también tengo un cuete y se llama tony montana cuando, cuando le dejo la cara cortada el mundo es mío te grita en la cara te vi en un video posando unas botas con luces super chacas de traerme este pinche naco me viene a traer un cabrón que me cante bachata tu rap es de la tercera edad ya ni con viagra la levanta ya déjense de traer estas mamadas y traiganme al data para una revancha uuuu saludito ya viste nandito como esta diestra conecta mas que 10 tracks tu próxima novia busca la coprofílica porque te deje echo mierda round 3 cabrones ahí lo cerró muy bien muy buena batalla y ahora cayendo y haciendo uso de memoria lobo no se enfrentó contra papo lobo o me estoy fumando algo muy grande jie 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 déjame un segundo y aquí sí que me acordaba yo de esto esta no fue la batalla donde donde fue chile parker versus arcano no fue este año ponerme los comentarios pero bueno ya que estamos vamos a verlo y vamos a recordarlo esta no fue la que no está esta no fue fue otra no recuerdo mal poder participar de alguna manera en la niña 16 con esto si no recuerdo mal en silope ya también hizo otra batalla en la que empezó a mirar cierto disco esta no es yo creo yo creo que está en la de por el escenario tal y como está me suena de que esta es la de la que no se presentó arcano iba a ser la de chile parker grande de la enciclopedia en ciclopedia decidió decidió afrontar este reto con nada de anticipación así que un aplauso para enciclopedia echando la vista atrás yo en esta época así que la veía ya esta no fue la de adrián versus piezas en este mes ya que tengo tantas tantas batallas están que me van viniendo recuerdos y recuerdos mira la marca de eco united como como me flipa esa marca sigo teniendo cositas yo de eco que chique a su madre y en que igual y todos aquellos que piensen que los eventos mexicanos son una broma la neta dale tengo todavía mi primera camiseta en la que fui a mi primer evento de frizz de batalla de gallo la tengo a día de hoy era eco muy guapa involucramos a la gente que vamos a necesitar de ustedes saquen los objetos más pinche raros que traigan uuuh freestyle por ejemplo la gorrita de mi hermano dije raros carnal no seguido o sea sa 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 mi primera chamba desodorante cinturón estas viendo que hay el gorro levántelo levántelo saquen 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 desodorante una crema foradio una pasta de dientes dinero la de cosas que dejaban pasar antes ahora es impensable eso empieza el ciclo pero es porque soy el local vaya producción tenían los cabrones del día 16 eh pero ya no recuerdo si fue escrita o solo fue freestyle tío ya no me acuerdo de esto esto va a ser preparen apunten disparen hacemos un cáliz o que como dice preparen apunten fuego suelta la dj y una manita arriba cabrones no era lo planeado pero no era lo planeado voy a matar este fracaso en serio que todos se ven y ya ni te hacen caso sabías que viva coger este payaso por eso me di un copo porque si no yo lo embarazo si no yo lo embarazo desde el alba te lo caso yo lo mato hasta coñazo no tiene la forma necesaria él dice que me embaraza pero yo le hago la cesárea va a sentir el poquín remolido del demonio de Tasmania ay pero ya no hay nube el demonio de Tasmania porque es una caricatura y solo me da risa divisa como yo soy Goku este a quien te aterriza oh que te aterriza hembra risa todos los días de la semana buenísima 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 que me pasen que me pasen el extintor porque esto es un incendio en serio que eso es mejor soy como tu padre y te voy a agarrar con el cinturón me vas a agarrar con el cinturón con el cinturón yo voy a hacer algo mucho mejor por eso yo te exhorto no se hicimos rapera que es el hijo de Pocky Coromoto cree que me agarra con el cinturón pero con este yo lo ahorco yo lo ahorco y ya no perduras en serio te mato mato y no puedo hacer con las estructuras lléne la cola loca esta basura no cola loca esta porque pega de locura buenísima he de decir que ese año de lobo era increíble el nivel que que tenía el cabrón en cuanto a freestyle se le veía con mucha hambre con mucha energía y brutal bro que es una locura pero el pobre esta loco la enseguilera morrapeja que es lo más real ni siquiera con pega loca pueden pegar su moral pero este aquí te quema yo soy de lidia a batallas extremas en serio que a ti te pesa mejor pontele en la cara porque se te está cayendo de vergüenza se me está cayendo de vergüenza de vergüenza a ti se te cae el culo pero ni siquiera lo piensa granse Guillermo agarre a este rapero juro porque madre que lo quemo tú dices que eres extremo pero yo voy de extremo 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 yo lo quemo improviso en esto en serio que son amenas líneas que no se rellena pa que quiere una enciclopedia y estos son libros que si valen la pena yo libros que si valen la pena alternativa rance Guillermo rapea consecutiva de una forma increíble tú no tienes modernidad pero vas a ser la fugitiva se acabo muy bien Lobo tío el... en la enciclopedia empezó bien luego fue... fue bajando bastante pero Lobo... en este... ya te digo que este año de Lobo fue increíble tío están listos para el round 2 quiero que le den espacio al round 2 round 2 mira... a ver dónde miráis eh... jejeje round 2 round 2 8x8 está feo gritarla ahí eh... round 2 8x8 tema libre era freestyle yo pensaba yo pensaba que era batalla escrita pero si que recordaba a Lobo en línea 16 pero no me recordaba que era que era batalla de freestyle ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Revienten! ¡Este rapero que se cree consciente! ¡Y el que igual no está! Porque es un rapero que le falta filosofía. Pero yo tengo dos juegos y el doble que tú de Valencia. ¡De Valencia! Yo diría y siente, claro que eres valiente porque te enfrentas a la muerte. El caso es que puedo hacer los fracasos. No sé disparar un arma, pero te agarro a vergazos. Si quiero, en serio, ponte. Que quiero hacer de esta manera, soy un rinoceronte. ¿Quieres hacerlo, ponte? A vergazos es como se rifan de verdad los hombres. Así, Guillermo, rima y rapea. Por eso es que siempre rimando te solfea. ¡Qué cosa tan farisea! El arma de la violencia de aquello que la razón no acarrea. A mí no me importa. Solo quieres golpearme. Padros y piedras podrían lastimarme. Mejor rapea, hermano. Rapeas el darme, pero conmigo es y sí. No puedes compararte. No puedo compararme con el arte que comparte. Pues yo vengo enseñando de fluidez y de arte. Aparte, no sé si no recuerdas. ¿Para qué quiero mirarte si en Psiclopedia ya vive hecho mierda? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Solo quiero matar a este por placer. Esto no es violencia, es conciencia. No deberías de meterte con un MC con potencia. Un MC con potencia se desgasta. Yo creo que potencia te hace falta. Ya hablábamos de mierda. Uh, es que soy gogo. Hola, hola, Lobo. No. No. Fue, 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 fue. Ahíbr integrity. Te llegaves. Hay从 tsz но交集, jez ofrellas! Voy muy muy por encima Lobo, eh. Voy muy por encima. Minua dieciséis. AAAAY. Mainle king, JBZ. Maravilla. Honest. Vamos, vamos, vamos. R anime un animador premio. Has dame a la bat. Como si fuera un puro boxeo. Y la temática es Irresponsables. Y la temática es Irresponsables, así que igual que Jeky vete a chingar a tu madre. A chingar a tu madre. Ese recurso tan pendejo te parece venerable. Yo tengo un nivel que suena formidable. Tú eres irresponsable, pero yo soy inalcanzable. Inalcanzable, pero eso es tan genial. Tú eres inalcanzable. Si te puedo tocar, te puedo palmar, hacerte pierde en el freestyle. Tú eres irresponsable. Pa' aquí te preparaste, Raúl. Pa' aquí me preparé, Raúl. Si me lo dijeron ayer, eso es una responsabilidad lo que tú acabas de hacer. Me quieres poner en contra de todos los mexicanos. Me estás tocando los hombros. Yo podría tocarte el ano. No, es insano. Yo puedo incluso hasta darte la mano. No quiero que estés mal con todos los mexicanos. A pesar de que seas mierda, tú sigues siendo mi hermano. Yo sigo siendo tu hermano a pesar de que sea mierda. Como somos hermanos, yo soy un atleta. Reta, arrancé Guillermo Vendetta. Dos pedazos de mierda de la misma poceta. De la misma poceta, pero es un desfase. Si yo estoy fluyendo dentro de esta base. Contra mí ya no hay chance. Los dos somos mierdas, pero hasta en ellas hay clases. En ellas hay clases. Clases de mojón. Eso sí que tiene este hermano la razón. Por eso arrancé rapea. Cuando rapea, siempre lo golpea. Tú eres un mojón muy duro. Yo fluyo como la diarrea. Como la diarrea. En serio, en realidad. Porque para el rap eres una enfermedad. Quieres hablar de cosas topes. Yo soy la buena mierda. Por eso siempre salgo a flote. ¿Siempre sales a flote? Idiota. Pensé que te agarre de una vez que venga y te fecunde. Él dice que sale a flote. Pero más bien es hip hopper. Yo he visto esta mierda flotando y solo se hunde. Antes se hunde y eso es genial. Responsable, tienes responsabilidad. Yo creo que no tienes nada de responsabilidad. Porque creo que faltaste a la clase de punchline. Falté a la clase de punchline. En este freestyle. Me ha quedado la ven a la cámara ahí. Pero para mí, trance de Guillermo es formidable. Se te rompió el culo. Esos jefiel y responsable. Se acabó. Bueno. Batallas del pasado. Sabía que estaba esta batalla. No me acordaba que fuera en línea 16. O sea, yo sabía que Lobo había estado en línea 16. Pero pensaba que era escrita. Pero ha sido un reencuentro bonito. Y espero que os haya gustado este vídeo un poco largo. Que empezó como batalla escrita de Lobo. Y acabó en batalla freestyle. Pero de otra época pasada. Y espero que os guste. Vamos por los siguientes vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.